...en el Gran Premio de Francia, el mayor acontecimiento de la temporada automovilística francesa. Dos días antes de la carrera, comienzan los ensayos en el magnífico circuito de 7 kilómetros de largo y uno tras otro, los camiones de la escuderia Alfa vienen a alinearse delante de sus puestos. Y es aquí el maravilloso Alfetta, 1500 centímetros cúbicos de compresor, que Fangio ha llevado tantas veces a la victoria. El bólido rojo, que lleva sobre sus costados el trébol de cuatro hojas, marca de la suerte y del triunfo. Antes de los ensayos, Juan Manuel y sus compañeros del Alfa, Farina y Fagioli, discuten sobre sus posibilidades de vencer en la prueba. Luego, Guidotti, ex campeón y ahora jefe de ensayos del Alfa Romeo, sube en el primer coche para dar una vuelta de circuito antes de confiarlo al piloto responsable. El ensayo es satisfactorio, declara Guidotti. El auto puede confiarse a su piloto. Juan Manuel conversa algunos instantes con él, escucha sus consejos, se cambia una bujía. Todo está listo. Fangio monta en el coche. El arranque suena. Fangio ha salido. Juan Manuel pasa como una flecha frente a las tribunas a 310 por hora. A cada vuelta se cronometra su tiempo y este es el mejor que se ha registrado en el circuito de Reims. Fangio ha pulverizado el récord de la vuelta que poseía desde 1939 el alemán Lang en Mercedes-Benz a una media de 184. Nuestro campeón lo ha hecho a 187 por hora. Guidotti se lo anuncia con júbilo. El chueco se asombra. La multitud está entusiasmada y Charles Farouk, director de la carrera, viejo veterano de los circuitos europeos, viene a apretar la mano de Fangio y a felicitarle por su hazaña que no se superará fácilmente. Y después de los grandes coches de la primera fórmula, hay que dar paso a los ensayos de la segunda. Los camiones azules y amarillos del equipo se alinean inmediatamente y los mecánicos están atareados. Juan Manuel no escatima sus esfuerzos y después de su propio ensayo viene a dar una mano y a vigilar a los del equipo. Allí encuentra a sus amigos y antiguos adversarios de los circuitos de Buenos Aires y del Mar del Plata, Vilo Reci y Alberto Ascari. Amadeo Vignami está ahí también, dando los últimos consejos y los últimos toques al motor de los Meserati y de los Ferrari del equipo. Y se da la salida de los ensayos. Roberto Mieres, el primero. La visita después. Y durante todo el día y la noche que preceden a la gran prueba, en todos los garajes de Reims se trabaja febrilmente. En el garaje del Alfa, todos los coches están demostrados algunas horas antes de la carrera, pero no tardarán en estar listos. Finalmente, el día grande ha llegado. Y ante más de 150.000 espectadores, se da la salida a los autos 2 litros sin compresor de la Copa de los Pequeños Cilindros. Ya han salido. Panyo sigue con la vista a González, que ha partido en tercer lugar. En cada vuelta, el Maserati azul y oro se acerca cada vez más al Ferrari rojo de Ascari. Pansio confía. El ingeniero Lago, creador de los Talbot, ha apostado por cabecita. Por desgracia, la mecánica le traiciona. El coche debe detenerse en el puesto del equipo. Todos se precipitan. Vignami se apresura. No hay solución. No podrá partir. El coche es conducido al cementerio. Paciencia, cabecita. Ganarás otra vez. Y ahora paso a los bólidos del Gran Premio de Francia. He aquí los últimos momentos antes de la salida. El público evacúa poco a poco la pista. Solo los mecánicos quedan al lado de los coches. Luego, nada. Dos segundos. Uno. En marcha. En la línea recta de la tribuna, los tres alfa están claramente en cabeza. Farina, Fangio, Fagione. Los tres fa conducen a toda velocidad. Las vueltas se suceden a más de 170 de media. Siete kilómetros en dos minutos y algunos segundos. Fagione número cuatro lleva ya algunas vueltas delante de Fangio número seis. Y tan solo un y su talbot rinden el máximo. Pero el fuego está desencadenado, se pone en cabeza y ya nada le podrá detener. El momento del suministro ha llegado para Fangio. El cine no miente. He aquí el tiempo exacto que han necesitado los mecánicos del alfa para echar la gasolina y cambiar dos neumáticos. Fangio parte de nuevo. Conduce ahora sin dificultad. Farina ha tenido que abandonar a consecuencia de incidentes mecánicos. Y ya estamos en la última vuelta. Charles Farouk se rinde. Fangio primero. Fagioli segundo. La multitud se entrega al entusiasmo. El chueco es llevado en triunfo. Después de tres años de lucha, de esfuerzos y de voluntad, Juan Manuel Fangio ha conquistado para la Argentina el primer lugar en el deporte automovilístico. Y la Argentina te dice, ¡gracias chueco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!